Bueno, buenos días señora Mayra, bienvenida a nuestra entrevista, esto va con un propósito de poder compartir un poco con usted, conocerla un poco más y reconocer el gran esfuerzo que se hace, digamos, en prestar esos servicios a nosotros y reconocer el valor que hay en ello, entonces pues para conocerla comencemos, cuénteme señora Mayra como se llama, donde nació, cuantos años tiene. Buenos días Mariana, mi nombre es Humaira Urrego, nací en Ubalá, tengo 51 años y llevo acá en este sitio como 5 años, como 5 años, acá, sí señora. Y bueno, cuéntame sobre su familia, nació allá y su mamá, su mamá. Sí, claro, mi familia nació allá, mi mamá es de allá, mis hijos nacieron allá, pero ya están acá, en Bogotá hay dos, la hija mayor sí está en la casa con el papá, en la finca, mi mamá está allá, yo salí de la casa hace 7 años para venirme a trabajar, pero está todo bien, gracias a Dios. Bueno, hijos, ¿cuántos hijos tiene? Tengo tres hijos. Ay, ¿y la mayor está allá? La mayor está allá, ella tiene 30 años, el otro hijo tiene 25 y el último, el bebé, tiene 22. Ay, qué bonito, el bebé. Sí, el bebé, pero ellos sí están acá en Bogotá, no viven conmigo porque realmente no, o sea, las comodidades no se prestan para todos vivir, pagar una rienda, así entre todos, ellos viven con familia, yo vivo también parte casi de familia, también no sale comodidad para poder vivir acá, por eso no viven. Ah, muy bueno, y entonces, bueno, y cuéntame qué es un día de su vida. ¿Un día? Sí, generalmente, qué hace, cómo funciona. Pues yo, aparte de que venga acá a trabajar, después de que salgo, llego a mi casa, si tengo que hacer algo, lo hago, si no me descaso. En día domingo, si no trabajo, acá, que nos toca venir a hacer de pronto la cocina un domingo al mes, entonces el día me quedo en la casa. Por ahí, si se puede, pues por ahí, como no se puede ir a misa, entonces pues mirándola por televisión, y ahí en la casa. Hace un momento usted dijo que venía a Bogotá en busca de mejores oportunidades. Sí. Y cuénteme qué fue ese sueño que la impulsó a llegar acá, cómo fue la llegada a esta gran ciudad que sabemos que no muchas veces es fácil, que es un golpe, pero que al final resulta acogedor y resulta siendo hogar de uno. Sí, muy cierto. Yo nunca había salido del pueblo, yo siempre trabajé allá en el pueblo, yo tenía mi negocio, eran cosas, o sea, son cosas muy, muy difíciles de contar, pero es la realidad. Yo salí del pueblo porque el trabajo allá se formó, digamos, casi como aquí esta pandemia, ¿sí? Yo vendía mis empanadas todos los días, yo saqué, tenía un préstamo al banco de Bogotá, y con lo que yo vendía empanadas, yo sacaba la cota porque me tocaba pagar una cota que eso era 300 mil en el banco. Entonces yo todos los días me levantaba temprano, teníamos un negocio que todavía está, porque él lo está manejando mi esposo y mi hija, pero ahorita no, porque ya llevan cuatro meses que no pueden abrir. Entonces, yo abrí otro local a otro lado que yo empecé a vender cositas de mil para abrirme el negocio del otro porque no era porque me iba a abrir de negocio, porque si ahí se vendían cerveza, tenían que atender gente para tomatas. Entonces yo resolví conseguir otro local enseguida y entonces monté una miscelánea, así, cositas, empecé de a mil, después luego le metí las empanadas, cualquier otra entradita, helados, porque estamos al frente de dos colegios y los muchachos llegan es ahí. Entonces aprovechamos. Y en la tarde pues dedicaba mi rato, porque madrugamos abriga a las seis, a las dos ya cerraba, me iba a la finca porque madrugamos a salir de la finca. Entonces llegaba a arreglar la casa, a lavar y dejar listo para el otro día, otra vez madrugar. Y así entonces las cosas cambiaron tanto que allá llegó una gran empresa de Paz del Río, que entonces allá hay una mina de hierro y viajan muchas bolquetas que vienen de allá hacia allí a Boyacá, a Belencito, Boyacá, a traer el material. Entonces esa gente nos ayudaba a nosotros porque no les vendía, entonces había movimientos todo el día y ellos después entraron en paro, ya las ventas empezaron a bajar. Yo me empecé a endeudar bovamente y yo resulté debiendo plata, ¿sí? Entonces yo, ¿qué dice? Entregue el negocio y un amigo me dijo, señor Romaira, ¿a usted no le provoca irse para Bogotá? Digo, no, pero es que yo, yo no sé, yo nunca he salido. Tenía hijo menor, tenía 14 años. Él estaba como en octavo y yo también, pero para dejarlo, bueno. Entonces yo hablé con mi cuñado, con un cuñado le dije, Darío, me pasa esto, me salió un trabajo un poco, ¿será que me voy? Digo, que ságanle, váyase, ¿sí? Váyase. La mandó así. Sí, no, ahí me dio, dije, como yo le pagaba viendo a él, y yo tenía mis cosas en la casa de él, ahí en el negocio. Digo, no, sí, claro, mira, si ya mejor pues ni a ver. Y yo salí. Ese amigo me trajo y me trajo a trabajar a un hotel en el 7 de agosto de camarera. Y yo nunca había sabido, o sea, no sabía que era eso, ¿sí? Yo tenía mi cama en mi casa, pero ahí duré seis meses. Seis meses de camarera. Sí, de camarera. Entonces, con la familia con la que yo vivo acá en Bogotá, ellos son conocidos hace 22 años, que ellos vivieron en mi pueblo, ¿sí? Entonces, ellos me dieron el apoyo cuando yo me regresé acá en Bogotá. Cuando yo pensé venirme, dije, ¿yo a dónde me voy a vivir? Claro. Yo llamé a mi amiga y le dije, pues me salió un trabajo en Bogotá, pero no tengo cómo. Dijo, pues no hay problema, usted venga, que aquí la acogemos en algún lado. Ellos me ofrecieron esa oportunidad. Bueno, ya tenía cuadrado, entonces dije, listo, pongo mis cosas y me voy. Y ya. Llegué seis meses ahí. Luego el hijo de la señora estaba en el seminario de la 170 y por medio de él me llevaron allá a trabajar. Entonces, yo renuncié en el 7 de agosto y me recibieron en el seminario de la CAST-13 que queda en el 170. Allá me llevó recomendado un padre. Entonces, allá trabajé once meses. Entonces, el padre renunció. No, no, perdón, no renunció. Él lo tragaron para Tunja y él me propuso que me fuera con él para Tunja y que me conseguía un puesto interna, pero realmente yo, la verdad, interna no soy capaz. No, no. Entonces, él le dijo, padre, qué pena, pero no, yo no puedo, no, yo no me voy. Entonces, él se fue. Y luego, como yo ya no tenía apoyo, entonces ya no me contrataron ese otro año. ¿Sí? Entonces, ni a mí me dijeron, usted no trabaja más con nosotros ni nada. Sí, ¿no? No, no necesitamos más de esos servicios, pero ya cuando ya iba a empezar el otro año. O sea, yo salí en diciembre y en enero no, nada. Entonces, yo llegué aquí realmente por un seminarista que estaba allá, que era hermano, ese hermano del hermano Nelson, Juan Carlos. Yo por él supe que, o sea, él me dijo, o sea, me recomendaron y yo llegué acá. Y desde ahí estoy con ellos y con ustedes. Ah, muy bonito. Es impresionante que uno va en busca de una nueva oportunidad. No sé. No, y en esos siete años, o sea, en lo que yo he salido de mi casa, sí, claro que eso le dolió mi familia, mis hijos están bien, mi familia también. Entonces, cuando puedo, oye, ahorita iba a ir, pero no se puede, porque en el pueblo salió en los 35 pueblos que no pudo uno viajar. Mmm. Creo que yo desde enero que no veo a mi madrecita. Y, cuénteme, usted dice que su hija mayor vive con el papá. Sí, yo vivo. Y el papá es su padre viejo. Mmm, sí, pero distanciados. A un pareja distanciados. No, sí, nosotros somos casados, yo me casé con, nos casamos hace, como 20, ya por qué no los, como se llama, las bodas de hoy, plata y todo eso, ¿saben? Solo falta el divorcio. No sé, ella vive con él, los dos, en la finca. En la finca la estamos arreglando. Ella también es, ella es más emprendedora, todavía. Ella también, ella sacó lo mío, lo de las empanadas. Ella vende, ahorita está vendiendo cualquier cosa así por internet, le mandan, va y reparten, porque como no pueden abrir el negocio. La verdad, se las ingenia para salir. Claro, esa, esa muchacha es harto, creativa para eso. Él ya sí me gana a mí en palabras, porque esa mujer le vende a usted hasta las palabras. Lo que sea. Y ellos los dos allá, allá estamos pegando pollitos, gallinas de, para el huevo, pero bueno, nos salió que se compraron, pero no se sabe si es la forma de uno cuidarlas, pero no ponen. Hay como cincuenta y ponen como tres nomás o seis. Entonces, toca mirar a ver si vamos a comer gallinas. Cuando llegó acá, ¿qué eran de sus primeras funciones? ¿Qué le tocaba hacer? ¿Qué haces acá en esta casa? Mis primeras funciones no eran acá, eran allá, en la casa. Sí. Llegaba el turno que tiene ahora la señora Conchita. Llegaba de diez de la mañana a siete. Entonces me tocaba la cocina. Llegar a hacer, calentar la cena, porque no, la de la mañana no hacía la cena. La otra señora dejaba, entonces a las seis y media se calentaba la cena para que llegaran a las siete a comer. Pero yo tenía que hacer, digamos, me entendía con lo que era el primer piso, todo, así como hace Conchita. La cafetería, el comedor, y ya después, como le digo, los domingos que nos tocara, pues venir a trabajar un domingo. Ahí sí ya tocaba solas y en la cocina hacer todo. Todo el día. Sí. Y luego, duré dos meses, así, y aquí había una muchacha María, que trabajó acá, que ella estaba aquí y pasaba allá. Entonces ella aquí, pidió que ella no quería más, entonces que se iba para allá. Entonces ahí fue cuando hicieron el cambio, me pasaron a mí acá. Y desde ahí que acá, y allá. Entonces, tengo medio horario acá y medio allá. ¿Y cómo funciona acá y allá? Bueno, para mí, pues, el problema es que la función es que en cuatro horas le toca uno hacer lo que alcance porque toca cumplir acá y toca cumplir en él. Entonces, yo acá vengo y hago lo que es, digamos, el día de hoy, como yo me organizaba, ¿sí? El día de hoy, el primer piso, baños y todo, todo. Pero como no lo pudo, a mí se lo borro. Entonces, esera, el otro día venía. Si había salones para alquilar, pues tocaba, bueno, que ahí usa, me decía la señora que estaba, la que estaba ahí encargada. Me toca arreglar el auditorio para tal hora o para tal día o hay que arreglar el salón de afuera. Entonces yo me organizaba. Ya cuando, así entre días, entonces me dedicaba a que limpia los salones, que estar pendiente los baños, lavar ventanas, todo esto. A mí me gusta raspar, ¿sí? Hasta las doce. Luego salgo, me voy, mi hora de almuerzo, y allá mi función es la lavandería, porque me toca lavar, planchar, está pendiente la capilla, las oficinas de allá de las reuniones donde ven las películas y la otra del museo. Y, pues, ¿por qué no pueda colaborar por ahí? Si hay que colaborarle a alguna otra compañera, si no viene, pues toca... Si no viene a la cafetería, toca estar ahí pendiente del tinto, limpia la cafetería, o de pronto el comedor. O si hay que ayudarle algo a la señora de la cocina, que de pronto esté uno alcanzado, porque uno, a veces, se puede alcanzar por algo. Y así es la función. ¿Le gusta su trabajo? Sí, claro. Yo estoy contenta con mi trabajo. Pues no estaba aquí, por lo que no había podido volver, porque fueron cuatro meses sin venir acá. Hemos ya recorrido un poco la historia, hemos llegado hasta el punto de acá, de cómo es parte de nuestra casa, parte de nuestra vida. Y, digamos, a mí me genera un poco de conocimiento. Y digo, bueno, ya venía en busca de nuevas oportunidades, me dice, logré solventar. Estoy acá, pero ¿y cuáles son mis sueños? ¿Qué aspira? ¿Mis sueños? Bueno, mis sueños, aunque ya es muy tarde de soñar, pero para la edad que tengo. Pero mis sueños es poder seguir, o sea, poder seguir con mi trabajo, y que no me vaya a enfermar, que de pronto no me viaje muy rápido todavía. Raúl está muy bien. Y pues seguir colaborando como se pueda y ya, pero esperar a ver qué futuro nos trae la vida. Y cosa que pueda, pues seguir colaborando con ustedes, en lo que más pueda. Muy bonito escuchar todas las palabras, escuchar ese testimonio. El torturamiento. Conocer un poco y ser parte también de la vida, pues de las personas que nos ayudan, porque muchas veces creemos que son dos cosas distintas, pero no, es un trabajo muy incomún. Entonces no me queda más que agradecerle por habernos dado un momento de su tiempo, por haber compartido con nosotros la historia de su vida y nada más que desearle lo mejor de lo que viene de aquí en adelante. Es para nosotros un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, para mí es lo mismo. Hasta luego. Adiós.